Eso, hermano, estoy cansado de esta chamba, ya. Estoy agotado, tengo sueño encima. ¿Nos falta mucho? Sí, falta una más. Eso, señor, no sea mala. Ya las piernas cansas, ya. Ya, ya, ya. Ustedes los modelos son bien quejones, ¿ah? Cris, alístate que estamos llegando a tu punto. ¿Repetimos lo de las chelas otro día? Puede ser. Pero, ¿a dónde te llamo? A mi teléfono. ¿Me lo das? Of course, my horse. Mi compadre ya se abrochó con la girafona. Tengo que dejarme de tonterías y conseguirme una buena mujer de una vez por todas. ¡Apúrate! ¡Apunta rápido, eh! ¡Oye, dejen gilear tranquilos! ¡Oye, no fríen! Eres grande. Lo soy, sí. Brindo por las noches en familia. Estás molesto. A mi defensa, mientras me bañaba, pasaron cosas. Me llamaron de la galería a decirme que... que se incendió. Se quemó, se prendió fuego. Y yo, claro, como estoy bien encargada, tuve que llamar a los bomberos, llamar a la policía porque se metieron los ladrones a robar... ¿De qué ladrones estás hablando, Macarena? ¿Dije ladrones? Sí, dijiste ladrones. ¡Porque hubo ladrones! Estos insensibles se metieron a robar las piezas importantes mientras todo se incendiaba. Macarena, ¿puedes dejar de mentir? Porque es claro que están mintiendo. Es que no te estoy mintiendo. No te estoy mintiendo, te estoy diciendo nada. Estás, estás, estás doblando los dedos, obviamente. Es que tengo artritis. Artritis. Es súper chica. La cosa horrible que me pasa en mí. ¡Macarena, para, por favor, de una vez! Necesito que me digas qué es lo que está pasando ahora mismo. ¡Llegamos! ¿Dónde es? En la bodega. ¡Pura, pura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suerte! ¡A ver, avanzando al fondo del sitio, avanzando, por favor! Pero si es el carré de mis panas. ¡Hola, Zulimar! ¡Hola, chamo! ¡Sí, yo quiero! ¿Por qué me mentiste, Macarena? ¿Sabes que eso es lo peor que me puedes hacer? Yo sé, Bernardo. Entonces, ¿por qué fuiste tan descarada? Porque tenía que hacerlo evidente. ¿Cómo que hacerlo evidente? O sea, ¿planificaste quirúrgicamente cada una de tus mentiras para que yo me desilusione de ti? Te juro que no entiendo tus razones. ¿No se te ocurre? ¿No se te ocurre nada? Macarena, yo te he tratado todos los días como una dama. Te he tratado con respeto. Es más, es más, te he abierto mi corazón y te he entregado cada gota de mi amor. Bueno, ese es el problema, exactamente eso. O sea, sí, el amor es el problema. No, no, no. No es que, no es el amor, es la intensidad con la que entregas ese amor a la otra persona. ¿Qué tiene de malo ser intenso? Que a veces cuando, cuando uno es tan apasionado puede llegar a asustar a la otra persona. O sea, ¿qué? ¿Mi intensidad te ha asustado? Eso es lo que dices. No, ¿sabes qué? Son cosas mías, Bernardo. Macarena, si mi intensidad es el problema, podemos solucionarlo. Sí. No, no sabía que se podía regular eso. Ah, por supuesto que sí. Yo bajo las revoluciones, sí, y listo. Bueno, bueno, te lo recomiendo. Te recomiendo que, que bajes las revoluciones para cuando salgas con otra persona. No. Yo, yo no quiero salir con otra persona. Macarena, yo quiero seguir intentándolo contigo. Eh, Bernardo, mira, lo que pasa es que yo no estoy lista para tener una relación formal ni contigo, ni, ni con nadie. soy Joel González, la leyenda. Esto que ves no se compra en la tienda. ¿Y a qué importa qué daño que pierda? Soy inconquistable, no soy tu merienda. Mil de abejas soy. ¿Estás segura que es acá? Sí, es la dirección que me han dado. Bodega, mi palomita, mira. No, no, es que yo no puedo trabajar aquí. ¿Pero por qué no? Tengo mis razones, mira, se va a reír. La cosa es que yo vivo ahí al frente y bueno, no quiero que nadie de mi familia me vea vestido así. ¿Te avergüenza tu trabajo? Porque entonces... No, 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 no me avergüenza. Mi trabajo, bueno, a lo mejor estar vestido así un poco, pero estoy muy contento de trabajar en Chupetes Chapetín. Entonces no se diga más. Te recogemos en tres horas. Cuídate. No es necesario, vivo al frente. Ojalá nadie me reconozca. ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero Quema, Quema, ¿Cuántos años tienes, Macarena? ¿Qué tiene que ver mi edad con la decisión? ¿Por qué tienes tanto miedo al compromiso? Dime. Mira, los dos estamos en la mejor etapa de nuestras vidas, ¿sí? Tenemos juventud, tenemos experiencia suficiente como para poder intentar algo juntos, algo serio. Sí, pero como te digo, yo no quiero nada serio. Bueno, Macarena, si quieres puedo ser tu amigo especial, si así lo prefieres. Mira, yo te veo como un amigo, pero no te puedo ver de otra manera. O sea que ya no quieres tener nada conmigo. Pues... Macarena, si quieres podemos, podemos intentarlo como pareja, mejorar, yo bajo mis revoluciones y listo. Yo quiero estar soltera. ¿Por qué, Macarena? ¿Por qué de pronto ha cambiado tu parecer? ¿Acaso hay alguien más? No, porque como te he dicho repetidas veces, yo no quiero comprometerme sentimentalmente con nadie, Bernardo, con nadie. ¿Fue algo de lo que yo te dije lo que te ha hecho cambiar de parecer? ¿Eh? Sí. ¿Qué fue lo que dije? Ya lo sé, ya lo sé. Me apuré demasiado en decir la palabrita, ¿verdad? ¿Qué palabrita? No la voy a repetir claramente porque es una palabrita que tiene mucha potencia. En todo caso, Bernardo, este no es el momento para mí. Está bien. Yo... Macarena, yo estoy convencido, convencido de que se dará el momento cuando tenga que llegar, pero estoy seguro de que nuestros caminos se cruzaron por una razón superior a nosotros dos y que el destino tiene separado algo muy especial para ti y para mí. Sí. Bueno, entonces dejemos que el tiempo haga lo que mejor se debe hacer. Sí. Como ustedes dicen, démosle tiempo al tiempo. Bernardo, ¿estás bien? ya nos vemos para creer. Guardo unos recuerdos muy bonitos en el más profundo de mi memoria y sé que... ya. Berni. Berni, ¿estás llorando? ¿estás llorando? Está siempre, Macarena. hasta pronto, Berni. Peter, ¿escuchaste algo? Nada de mi incumbencia. Es que es muy intenso. ¿Y a usted le gustan los hombres más relajados? Sí. No, no, yo estoy bien así, así como estoy. ¿Y cómo está? Ya te dije, bien, lejos de cualquier intenso y lejos de cualquier relajado también. Soy Joel González de la leyenda. Esto que ves no se compra en la tienda. Ya no importa qué ganes o qué pierdas soy inconquistable y te vas para la... ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Dicenlo mal. ¡Suscríbete al canal!